El perdedor resultó el perdedor. Toma. Aliento. Lo matamos, gracias amigo. Lo matamos, sin un ascensor. Ven amigo. ¿Y aquí qué? Estoy subiendo. Dos minutos ya. No, ¿qué es eso? Yo pensaba que ya yo. No, ¿qué es eso? Estoy gritando. ¿Qué? 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 manga. Es la única batalla que tiene. Salía y decía, es grande, mira la cara de él. Qué es eso? Ay, lo pido. Tienes la batalla. 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 No, vi, van aордanme. No. No. No, vi, van a abrir. No. No, no, no. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Hay 12 slendones? Cuando tenga... Cuando tenga la arma, todo el mundo se va a arrepentir. Se fue el monstruo. Había un monstruo, ¿cierto? Y el monstruo salió. No, 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 no. Vamos a ver en la cámara. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Es lo que te pasa? ¿Es lo que te pasa? No, no, ¿es un minuto? Sí, es de sobrevivir. No, yo soy un sobreviviente. Yo soy un sobreviviente. ¿Es qué? ¡Uy, mira esa arma! Ok. ¡No! ¡Me hicieron una trampa! ¡Me hicieron una trampa! ¡Me hicieron una trampa! ¡Me hicieron! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Se mete conmigo! ¡No! ¿Por qué? Hay alguien, no sé. ¿Alguien? ¿Dónde está? No sé, no sé, no sé. Ah, no, yo creo que sí es. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé.